La domina Rotman, el centro de Solís, cuidado por fuera, venía Vergara, Vergara y el centro, ¡bien! ¡No! ¡Fano! ¡Fano! ¡Fano, por qué? ¡Eduardo estaba solo! ¡Eduardo solo! ¡Mira! ¡Ya! Ahí venía Vergara, ¡ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Rainer casi con el medio! ¡Rainer! ¡El desdobre de Rainer! ¡Pasa Miguel Ángel! ¡Pasa Miguel Ángel! ¡Aquí está el primero de la U! ¡Miguel Ángel y el centro! ¡Mira el libre a Alexi! ¡Alexis de izquierda! 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 ¡Alemenos! ¡Bravo! ¡Dos, cabrón! ¡Lo viste! ¡Pero que ve mis ojos! ¡Por favor, dile! ¡Por el amor de Dios! ¡Que ve mis ojos! ¡Cómo se la morfaron! ¡A buscar! ¡Doroña! ¡Aparicio! ¡Va a Maná para presionar! ¡Aparicio! ¡Y presionó Maná! ¡Y robó! ¡Y es rapidito! ¡Maná! ¡Y se viene Maná con un velasco! ¡Y va Maná! ¡Maná! 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 ¡Maná ¡Polo, Polo, viene! ¡Polo! ¡Polo! ¡Polo, no! ¡Polo, estaba solo! ¡Polo, ¿por qué? Se la roba Alemano, viene Universitario, Alemano para Gros Mühle, pide, Gros Mühle, pide, Quiñones, viene! ¡No! 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 ¡Quiñones! ¡Quiñones! ¡Sí, tú! Y eso con los últimos partidos, ha estado jugando, no precisamente de nueve, metido en el área, ha estado jugando por una banda. ¡Cuidado, Rosabín Alianza, aquí está el segundo! ¡Pero ten mis ojos, Polo! ¡Explícamelo! ¡Qué solo estuvo el zorrito Aguirre, ¿no? Reiner, tiene Piro Alba, le tiene Cachete, Cachete en el descuento, Cachete! ¡Oh, no! ¡Pero caen mis ojos! ¡Pero por Dios! Díaz, pasó Díaz, pasó Díaz, qué buen balón, Díaz tiene tiempo de acomodarse, levantar la cabecita, es la última del partido, es la última, el centro está! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Debajo del arco, ahí! ¡Con tenedor, cuchillo, servillete en el cuello! ¡Se la comió Mendoza! ¡No lo puede creer, Chalaca! ¡Qué pelota le pusieron a Tejada! ¡Él tiene Tejada y el primero! ¡El pana, el pana, el pana, el pana! ¡Viene! ¡No! ¡Tejada, no! ¡Pana, tú no! ¡Ya te escucho! ¡Pana! ¡Pana, ¿por qué? ¡No me pongan a él! ¡Tejada, ¿por qué? ¡Tiene que reírse! ¡Tejada, estaba solo!